¿Qué es el sector de FUEBE? El sector de FUEBE sigue siendo castigado, ¿no es cierto? Porque lo que pasa a nivel nacional en la parte de economía, los créditos hipotecarios, nos afectan seguida en las inversiones. Entonces, si bien nuestro mercado, el 90% está pesificado, no está dolarizado, entonces hay clientes que necesitan vender el inmueble porque tiene un crédito de X, una deuda con un banco, entonces decide cancelar la deuda, vende su propiedad para poder cancelar la deuda. Después está la persona que quiere atesorarse en dólares, el vendedor que quiere atesorarse en dólares y le decimos que no es el momento de venderlo porque si estás atesorado en dólares, llega el momento que no vas a poder reponer esa propiedad porque también hay una inflación en dólares. Entonces le decimos que pongan en el mercado locativo. Y después está el otro cliente que dice, yo quiero permutar, vender esta casa, comprar otro inmueble, entonces ahí venimos nosotros donde nos acomodamos y hacemos una permuta, vemos que se pueda recibir un inmueble como parte de pago, un auto, o sea, ahí empezamos a trabajar nosotros. Y estamos esperando con optimismo, ¿no es cierto?, de los nuevos créditos que salieron ahora, que empezaron a moverse, pero todavía en misiones no tuvo la repercusión como lo estamos esperando. En su momento también se hablaba desde la cámara que ustedes representan, mucho el tema de los lotes, hablaban de que habían dueños de lotes que estaban consultando, quizá por temor a posibles invasiones. Y usted decía que el sector inmobiliario no podía todavía, no tenía el sistema, yo tengo acá la frase directa que usted había mencionado en su momento, decía, las inmobiliarias no logran proveer una oferta razonable de loteos. ¿Puede contarme un poco al respecto, cree que la situación va a mejorar en ese aspecto o todavía necesitamos algún tipo de política importante para poderse enseñar? Se necesita política municipal, porque los loteos acá en Posadas particularmente hay una ordenanza municipal de hace muchos años, ¿no es cierto?, donde al desarrollador o al propietario, nosotros somos intermediarios, hacemos intermediación, viene un propietario y dice, yo quiero hacer un loteo, y nosotros decimos, hay unos requisitos que hay que cumplimentar, ¿no es cierto?, tenés que hacer cloaca, tenés que hacer red de luz, red de agua, empedrado, cordón cuneta, con todas estas condiciones, ahí recién podemos salir a ofrecer el rendimiento. Y si quieren lo pagan, vos tenés que pagarlo. Entonces, ¿qué pasa? Ahí se produce, ¿no es cierto?, que los propietarios nos dicen, no, no puedo vender porque no tengo la plata para hacer la infraestructura. Y entonces, es mucha impresión donde vos tenés un 20 o 30% del valor del inmueble que no es del propietario. Y eso, lo ponen en el precio, se encarecen los terrenos. Entonces, hay políticas de estados municipales, que se tienen, nosotros ya hicimos propuestas anteriores, pero bueno, hay que seguir insistiendo porque el desarrollo de la ciudad, si bien hace falta hacer todos estos servicios, pero el Estado tiene que acompañar al privado, no al inmobiliario, sino al privado propietario, ¿no es cierto?, a poder llevar estos servicios. Porque hay muchas exigencias que no se pueden por cuestiones económicas. Porque si no habilitan al propietario, ¿no es cierto?, a hacer una apertura de calle, red de luz, red de agua, bueno, eso va a ser mucho más flexible. Pero bueno, hay exigencias que tenemos que cumplir, por eso los inmobiliarios se están yendo a otros municipios del interior, donde no tienen estas exigencias, ¿no es cierto?, porque la familia quiere comprar su terreno. La familia quiere comprar su terreno, si bien el Estado le provee con facilidades, ¿no es cierto?, la compra de una vivienda, pero también la familia quiere comprar su terreno y vivir donde quiere. Y si puede pagar en cuotas, mejor todavía. Perdón que continúe con el tema. También estábamos hablando que en el tema de los alquileres, desde la perspectiva de muchos usuarios, que en general todos hemos sido afectados por la inflación, pero muchos usuarios afirman que se han incrementado notablemente los precios de los alquileres. Sin embargo, yo le comentaba, conversaba con una experta también en el sector y ella me decía que no necesariamente, sino que el costo en sí, digamos, de los alquileres ha permanecido, simplemente era un tema de efecto inflacionario. ¿Qué opinan ustedes de la Cámara? Mira, con respecto a la parte de alquileres, ¿no es cierto?, de viviendas, no está acompañando a la inflación, al contrario, es más bajo. Estamos teniendo una inflación del 40% a 45% y nosotros en el año, en algunos casos, se llega al 30% anual, donde se actualiza, el propietario pide la actualización de entre un 12 y un 15% a actualización semestral. Porque tampoco actualizar de acuerdo a la inflación, vamos a tener un inmueble muy caro y la gente no va a poder pagar, la familia no va a poder pagar un valor del alquiler si llegamos a un 45%. Siempre se considera el valor del mercado, cuánto está ese inmueble en el mercado y se le asesora al propietario. El propietario es el que define, por último, cuánto es el valor del alquiler. Nosotros simplemente le damos una información y se considera la situación del mercado. Hoy por hoy, no en todos los casos, pero en la mayoría de los casos, lo que se está acompañando a esta situación económica, más con la simetría, teniendo en cuenta que hay muchos locales vacíos en el centro, al no haber ventas, están cayendo unas ventas, al efecto de mantener el cliente y acompañar esta situación de crisis que estamos viviendo, en cada caso particular se está hablando con los propietarios donde no se le actualiza este semestre, por ejemplo, del 15% o el 12% que se tiene en algunos casos. Los propietarios están acompañando en todos los casos el tema de los alquileres. O sea que también no es que está teniendo un aumento, sino al contrario, está acompañando a la situación de crisis porque le afecta también a ello. Y ustedes como expertos, desde el tema, digamos, estamos hablando de alquileres de viviendas, pero también de alquileres comerciales. Claro, ahora en el caso de alquileres comerciales. ¿Es similar la situación o ha visto que está afectando más, por ejemplo, alquiler? Una vez también he escuchado que los alquileres de departamentos de dos y tres dormitorios, ya más que todo de tres piezas, es más complicado poder moverlo en el mercado. ¿Hay alguna, digamos, oferta, este tipo de oferta que esté siendo más afectada? Con respecto a la vivienda, no es cierto, departamentos o casas, te reitero, son valores de mercado y se considera, el propietario lo considera el valor. Entonces, ¿qué sucede? En un contrato de alquiler, una familia que tiene un ingreso determinado, ya está previendo lo que va a pagar el alquiler. No es cierto, vos dijiste que el contrato es un año, por eso no hay alguien que ya sabe qué va a pagar acá un año o dos años. Bueno, el contrato de alquiler ya está consensuado con el inmobiliario o con el propietario. Lo que no tuvo en cuenta fue el incremento de los servicios, de la luz, del agua, el gas, la canasta familiar, las escuelas, los remedios. O sea, todo esto no estuvo en cuenta. Entonces, no es que subió el alquiler. No pueden pagar el alquiler porque subió la canasta familiar, hubo una inflación. O sea, el alquiler ya estuvo consensuado de antemano, por eso yo puedo pagar este alquiler. No le aumentaron los ingresos, el alquiler sigue estando en el precio que se pactó, porque hizo el compromiso, porque podía asumirlo. Lo que no estuvieron en cuenta, ni nadie tuvo en cuenta, en la parte inflacionaria, donde todo el resto de los servicios subieron. Pero el alquiler no subió, ya estaba pactado de antemano.